Oh, hola chicos, que lindo es el Wednesday, que lindo es el Wednesday, que lindo es el Wednesday, que lindo es el Wednesday No rima con nada, no rima con nada, banana, 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 petete, payarolls, payarolls, que lo cumpla, que lo cumpla, happy birthday, Antonia No, no se despertó, Minion, 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 no se despertó Después le canta de nuevo Uy, no, bueno, no se ponga así, pero es para que no cante al dope Esto es muy doloroso, no, no es por eso, no es por eso Ah, es por otra cosa Porque ayer, o sea, Lagunda, me pasó algo parecido a lo que me pasó con Jeuna, con Vito Lagunda me dijo que yo, que quería que vaya con el trencito, con todos los muñecos, animarle Y claro, pero vos no me pasaste la dirección ayer Entonces yo agarré y dije, yo tenía todos los, hoy a la mañana los junté a todos, a las 3 de la mañana, todos los muñecos dormidos Ah, los va despertando Sí, le robamos el trencito a Genaro, que duerme hasta las 10 Y le digo, muchacho, no tengo la dirección Y el hombre a la niña se me plantó Dice, loco, manejás vos el trencito y vamos a la casa de Lagunda, no sé, vamos a buscarla Y yo empecé a manejar y no sabíamos, empezamos a recorrer, salimos de Ituzaingó, el Conurbano Pero para qué le daba la ropa, a ver No, no sé, porque yo no conozco mucho, ¿entendés? Porque yo no, no sé Bueno, no se pongan Y en un momento veníamos por Camino del Buen Aire Sí Ahí estaba bien, estaba rumbeado Nos quedamos sin gas ¿Cómo? ¿Pero quiénes venían ahí arriba? Sí, te traía Sportacus, Mickey, Minnie, Goofy se quedó durmiendo Sí, sí Porque cuando lo fui a despertar a la pensión, te abrí la puerta y le grababa pata que había y dije, él se queda Este hoy se queda Y venían todos, estaba el hombre empanada, Mordecay, conseguí prestado Ahora, qué peligro cuando el tren se quedó sin gas Sí, pero no importa, porque yo cuando vi que no me veían Que en un momento de confusión, salí corriendo y me tomé un remis y vino el remis hasta acá Y se quedaron todos ahí en Camino del Buen Aire, así que se ven un trencito abandonado Igual, necesito plata ¿Eh? Pero si yo le dije que le iba a pagar por el cumpleaños Yo tomé el remis hasta acá Sí Y le dije al remisero Le digo, espérame que entro, ya te pago, que tengo la plata ahí, ¿eh? Y entré corriendo a la radio y vine al programa Sí, está abajo esperando Mira, asómate por la ventana A ver Es un palio Uy, tienes razón El palio El remisero ahí abajo Pero, cúcheme Le debo, me dijo que eran como 190 pesos Está más caro que un kilo de asado el remis ese Escúcheme, miñón Si yo ayer le digo De palabra Que me pase un presupuesto Ah, pero la palabra a quién se la lleva Él está bien Bueno, pero yo le digo Que me pase un presupuesto para el cumpleaños de Antonia Y yo te pasé Bueno, pero ya no puede darlo por hecho Y venirse en remis Pues quién se cree que eso Ustedes vienen, tienen que venir de aporte público No, vine para no llegar tarde acá Escapé Están todos, me están mandando WhatsApp Nosotros tenemos el grupo de WhatsApp De los muñecos Bueno, ¿sabés cómo? Me están puteando Todos los muñecos Como loco, como loco Me están mandando Así como diciendo loco Se quedan ahí un par de horas más ¿Viste? Qué sé yo, bueno Quizás seis dedos que hay llamados de los amiguitos Hola, sí, miñón Quiero que le mandes un beso a mi hijo Enzo Estamos yendo al colegio Para que le den el diploma Ya que pasó el quinto año Y tiene excelentes notas en secundaria ¿Por el quinto año? Un beso La verdad que la pasó re bien Mirá, es una mamá No escuché el nombre del niño Enzo Ah, como Francescoli Enzo, yo te mando un beso Por la patria, el dolor y la bandera Ah, hay otro llamadito A ver Hola, miñón Era para pedirte que saludes a Renata de Mar del Plata Que hoy está cumpliendo ocho años Ocho añitos cumple Renata Un beso grande No se animó a imitarlo No Renata de Mar del Plata Yo te saludo Feliz cumpleaños ¿A quién tengo que imitar? Porque justo estaba con el remisero No, 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 no El oyente Está perdido hoy, miñón No, porque esto me está No, porque ahora estoy viendo Está disperso Está con miedo por el remisero Estoy viendo que el remisero Se paró en la vereda de enfrente Y me está haciendo algo con el dedo Pero vaya a pagarle Vaya a pagarle Ya le voy a Ya te digo que le voy a ir a pagar Porque es como Ya le dije que lo iba a contratar ¿Entendés? Le vamos a pagar entre todo Quédese tranquilo Que vamos a bajar a pagarle Sí, pero me está llamando Me está haciendo fact show De enfrente ¿Qué fact show? ¿Qué fact show? ¿Fuck you? Fact show ¿No sabés hacer fact show? Este es fact show Como hacían en periodismo para todos La nata y Geuna Ah, yo leí que es fact show No, no Es fact you No, es fact show No, es fact show No, no No, es fact show Este es el dedo este Que te hacen cuando manejas En el centro No, es fact Es fact you Parece que fue el show del fact No Bueno Escuchame Yo me tengo que rajar Porque me remiserete Va a entrar a la radio Yo me voy a esconder Al informativo de Mitre Perdóname Me voy con un consejito Para los amigos A ver Chicos Si hoy no tienen ganas De ir al cole Porque tienen ganas De jugar A la tablet Al juego del minion Pónganse papel secante Debajo del brazo No Así le sube la fiebre No 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 No